de la noticiera Guatevisión. Dando que las condiciones del suelo aún son demasiado peligrosas para los cuerpos de socorro, la Conred anunció que se suspendió de manera definitiva la búsqueda de sobrevivientes y cadáveres de las personas sepultadas por el alud de lodo ocurrido el miércoles por la tarde de la semana pasada. Protección Civil explicó que los suelos en el cerro y las montañas alrededor siguen saturados y podrían provocarse nuevos desprendimientos que pondrían en riesgo el trabajo que voluntarios realizan en el área. Aunque no hay una cifra oficial, se ha hablado que en el lugar quedaron sepultados entre 50 a 150 personas. En la emergencia causada por la lluvia de la tormenta Eta, los pilotos de aeronaves han sido vitales para asistir a los damnificados. El primer piloto que llegó en helicóptero Aquejá nos relata esa travesía y la impresión que causó la tragedia al observarla en el sobrevuelo. José Luis Agastume fue el piloto que sobrevueló y llegó a Aquejá en las montañas de San Cristóbal Verapaz. El clima fue adverso para ese viaje, pero necesario para comprender el desastre. En la actualidad hay pilotos particulares que donan horas de vuelos y prestan aeronaves para entregar alimentos o rescatar damnificados. Tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el desastre. Fui el primer helicóptero en llegar al área hace cinco días. Las condiciones y el clima estaban muy adverso. Y al llegar fue impresionante a la zona cero. Al ver como toda una montaña se había deslizado y había soterrado entre 15 a 25 casas, que era lo que se estimaba. Se vio la necesidad real de la gente. Estuvo bastante difícil el acceso y el apoyo, pero los próximos días vinieron más helicópteros de lo que fue Aeroclub de Guatemala, personas civiles y el ejército de Guatemala, que también apoyó mucho con la UAHR, que fue la primera unidad que entró por tierra. Estas son imágenes que la cuenta Festivales Solidarios compartió en Twitter y muestran cómo la ruta que lleva de Chisec a Cobán en Alta Verapaz aún está inundada, lo que ha hecho que quienes necesiten movilizarse por el sector, relata quien publica las imágenes, deben pagar entre 80 a 100 quetzales para moverse en un periodo de 4 a 5 horas. Y le mostramos imágenes del kilómetro 175 de la carretera al Atlántico, donde hasta la semana pasada se ubicaba el Puente Santiago. El gobierno anunció la habilitación de un paso provisional para permitir el tráfico hacia todo el norte del país, en particular Izabal y Petén. El puente se cayó el jueves por la madrugada, luego del incremento del cauce del río Motagua por ese sector tras el paso de las lluvias de la depresión tropical ETA. Ahora el Ejecutivo se dedicará a instalar un puente de emergencia para mejorar el tráfico por el lugar. Conozcamos el pronóstico del clima para las próximas 24 horas con Pamela Valdés. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas a lo largo del territorio nacional. Iniciamos con esta imagen satelital y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se mantiene el monitoreo sobre una onda tropical ubicada en el Mar Caribe. Mientras más se vaya adentrando al centro del Mar Caribe, esta podría fortalecerse durante los próximos cinco días, de acuerdo con el Incibume. Esto estará generando lluvias en el norte de nuestro país para que lo puedan tomar en consideración. Veamos puntualmente las condiciones para las próximas horas a lo largo del territorio nacional y esperamos cielos parcialmente nublados para el departamento de Petén. Estas mismas condiciones se mantienen para Alta Baja Verapaz, el occidente, parte de la meseta central y también esperaremos probabilidad de fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica para la costa sur y tendremos totalmente soleado en la mayor parte del periodo, pero no se descarta la probabilidad de alguna llovizna o lluvia acompañada de actividad eléctrica para el departamento de Izabal y parte del oriente de nuestro país. Y la salida del sol lo compartimos a continuación y como puede observar en pantalla, lo esperamos mañana a las seis con un minuto de la mañana y se ocultará a las cinco con treinta y un minutos de la tarde. Hasta aquí con la información del Clima Regreso con Tío Rocío. Muchísimas gracias Pamela. Dos menores fallecieron en la aldea Piedra Parada de Santa Catarina Pirula cuando un camión que había perdido el control chocó contra ellos. El piloto fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios y su condición es delicada. Durante los últimos días nuestro país sufrió el impacto de la depresión tropical ETA. ¿Qué podríamos esperar para los próximos días? ¿Cuáles son las medidas de prevención que están tomando las autoridades? Nos enlazamos en este momento con la periodista María Olga Menaldo quien se encuentra en la sede de Conred. Adelante María Olga. Buenas tardes Rocío, me encuentro en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y es que los números generados por los daños en el país siguen cambiando. En este momento me encuentro en esta institución para saber cómo está el panorama general de daños. Me encuentro con Edson Álvarez, vocero de esta institución, quien nos dará un panorama de cómo está la situación en el país. Buenas tardes Edson. ¿Cómo está la situación en este momento? Claro, según los informes que se han generado a través de las diferentes coordinadoras municipales para la reducción de desastres, los equipos de respuesta inmediata ERI y equipos de intervención estratégica en acompañamiento de delegados departamentales de Conred que se encuentran en el territorio nacional. A estas horas contabilizamos 44 personas fallecidas por incidentes asociados a ETA. Se tiene también el dato de 99 personas reportadas como desaparecidas. En cuanto a albergues, tenemos habilitados más de 122 albergues en el territorio nacional y en ellos se atienden a más de 15 mil personas que han sido evacuadas de sus comunidades hacia los albergues habilitados. Sin embargo, con las próximas horas se continúan con las acciones de atención a la población, por lo cual podría incrementar el número no sólo de albergados, sino también de albergues. Los departamentos con mayor registro de personas en albergues son Izabal y Altaverapaz, que es donde hemos tenido el mayor reporte de daños, y donde también principalmente ha sido un poco complicada la movilización de equipos y recursos derivado de las condiciones de las carreteras y de las condiciones climáticas que en los primeros momentos no permitían el ingreso de personal por ninguna vía, ya sea aérea, acuática o incluso terrestre, era un poco difícil llegar. Por lo tanto, estos datos van a poder seguir cambiando durante el resto del día. En Huehuetenango también se tiene la atención a incidentes, ya se realiza movilización de equipos y de personal. También ya tenemos equipo y personal en estos sectores que atienden a diferentes reportes, especialmente en las comunidades como San Pedro Necta o también Chantla, donde hemos tenido reporte de inundaciones o deslizamientos, y se continúa con la labor en estas regiones. ¿Cómo está la situación en Quejá? Según se delimita por las diferentes instituciones que trabajan en primera respuesta y que integran el sistema con red, tenemos los lineamientos y protocolos internacionales de búsqueda, localización y rescate de potenciales víctimas que nos dictaminan que un tiempo propicio para detener las búsquedas son 72 horas después de ocurrido un incidente. Esto debido a la supervivencia de las personas y sobre todo porque 72 horas después de registrarse los decesos de personas, las condiciones en el lugar donde se trabaja sanitariamente comienzan a presentar complicaciones a la salud de los rescatistas y de las personas que tienden a estar en las cercanías. Normalmente cuando hay rescate, los familiares, aun cuando se hace un perímetro, pues comienzan a acercarse para saber la condición de sus desaparecidos. Además de ello, en este sector derivado de las lluvias y las condiciones tenemos saturación de agua en los suelos, lo cual puede seguir generando deslizamientos. De hecho, en días anteriores, un grupo de rescatistas quedó incomunicado por unos momentos al haber un nuevo incidente en el sector. Entonces, en acompañamiento con estas autoridades y con los diferentes cuerpos de socorro se decidió terminar con las acciones de búsqueda. En cuanto a qué sigue en este territorio, pues es determinación tanto de la municipalidad como del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tomar las medidas respecto a cómo quedará este sector en Altavera Paz. En otros sectores del territorio nacional se continúan con la labor de búsqueda, localización y rescate de potenciales víctimas. No se ha detenido en todos los sectores, únicamente fue en queja. Esto pues por las condiciones que ya les comentaba. ¿En las últimas horas se ha evacuado alguna nueva comunidad? Sí, en horas de la tarde y mediodía de este martes se ha tenido la información de que en Altavera Paz se ha evacuado 3 mil personas en la comunidad Lampur. Esto porque las inundaciones no ceden y pues ha sido necesaria la movilización de alrededor de 3 mil personas de esta comunidad hacia albergues que serán habilitados en Altavera Paz. Adicionalmente podrían presentarse nuevas personas movilizadas de sus sectores porque pues se está comenzando a llegar a lugares donde era difícil por el acceso entre comunidades. Por lo tanto pues mantenemos ese monitoreo y actualización de datos en caso de existir más comunidades que vayan a ser evacuadas de sus lugares. Por último, ¿continuarán las lluvias en el territorio nacional? Según la información que ha sido emitida por Incibume, tenemos en estos momentos lluvias propias de la región, lo cual podría generar condiciones similares a los días anteriores, es decir, reporte de lluvias con fuertes vientos sobre el suroccidente del país y en el norte y Caribe del mismo en horas de la tarde y noche, especialmente en horas de la noche, es que se espera que se generen las lluvias, además del descenso de temperatura que ya comienza a marcarse, producto de la etapa de transición entre temporada de lluvias y temporada de descenso de temperatura. Muchas gracias, Edson. Esta es la información que se genera desde la Conred. Repetimos, 44 personas fallecidas, más de 122 albergues, con más de 15 mil personas albergadas. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. María Olga, muchísimas gracias. También queremos comentarle que ayer por la tarde, un deslave en carretera Musbal se trajo consigo una casa y ha puesto otras cinco propiedades en estado de inhabitabilidad. Las constantes lluvias y sobre todo la mala calidad del muro de contención podrían ser la causa. Felipe Garrán está en el lugar para contarnos los detalles. Adelante, Felipe. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Tú lo has dicho, este es el kilómetro 7.8 de la carretera Musbal para que la gente se ubique. Esta es la antigua ruta a El Salvador, justo en la jurisdicción de Santa Catalina Pinula, colindante con Ciudad de Guatemala. Ayer por la tarde veíamos como un muro de contención se venía abajo y con ello también una casa, una casa bastante grande, hay que decirlo, que estaba justo al pie de la ladera de este lado de Musbal. Vamos a ver si podemos ver lo que ha ocurrido allí exactamente. Lo que pasó es que hay un condominio de bodegas que queda justo al lado de la carretera, el cual tenía un muro de contención bastante delgado, hay que decirlo, que se vino abajo por la saturación del suelo. Recordamos que este año hemos tenido lluvias abundantes, sobre todo en esta zona, y esta última semana ha sido de especial lluvia, de especiales precipitaciones con el paso de la tormenta tropical ETA. Estuvimos platicando con la gente de la Municipalidad de Santa Catalina Pinula y nos explicaban que esa obra se realizó en 2018, pero nunca tuvieron la licencia de construcción para levantar ese muro. De tal cuenta, la anterior Administración Municipal de Santa Catalina Pinula les impuso una multa por 50.000 quetzales, la cual no abonaron y por eso la actual Administración, recordemos que este es el primer año que está esta nueva Administración Municipal, les impuso una nueva multa de 500.000 quetzales. A pesar de estas dos sanciones, en ningún momento se detuvo ni el uso ni la construcción de tal inmueble. De tal cuenta, el condominio que queda aquí justo al lado, que sería San Rafael II, se ha visto afectado porque la casa que veíamos antes en pantalla se vino abajo. De momento, la Municipalidad entiende que la responsabilidad es del dueño del condominio de Bodegas, pero que este es un tema que ya está siendo tratado en el Juzgado Municipal y que tiene que ver entre dos propietarios privados. Por un lado, el propietario de las bodegas, por otro lado, el propietario de la casa que se ha venido abajo. Además de eso, hay otras cinco casas que han sido declaradas como inhabitables por la cercanía con este terreno que se ha derrumbado. Estas cinco casas, hay que decirlo, son de bastante antigüedad aquí en la zona. Algunas hablan de hasta 30 o 35 años de estar residiendo en este lugar y en este momento se les ha pedido por orden judicial que desalojen, pues esta zona es inhabitable. Nunca había ocurrido algo parecido en esta parte de la carretera a Musbal. En ningún momento había sido declarada como zona de riesgo, ni por la Municipalidad ni por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Sin embargo, esta eventualidad ocurrida ayer por la tarde ha hecho que tanto la zona sea declarada como de riesgo, como los inmuebles que están aquí aledaños sean declarados como inhabitables. Esta es la información que tenemos al momento desde Santa Catarina Pinula con imágenes de María José Bonilla. Yo vuelvo contigo al ser principal, Rocío. Felipe, muchísimas gracias por esta información. Vemos ahora qué sucede en Estados Unidos. El jefe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bill Barr, le dio el lunes a fiscales federales de todo el país una autorización general para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto, mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió las elecciones presidenciales debido a que hubo fraude. El jefe del Departamento de Justicia, Bill Barr, dio a los fiscales federales de todo el país una autorización general para abrir investigaciones sobre irregularidades en el voto, mientras el mandatario Donald Trump sigue afirmando que perdió los comicios porque hubo fraude sin aportar evidencia de irregularidades significativas. La política hasta ahora del Departamento de Justicia ha sido de esperar que los recuentos de votos estén certificados, se complete el recuento y que ya hayan concluido las elecciones antes de implicarse. Barr, un fiel escudero del presidente republicano, dijo a los fiscales que esta práctica nunca ha sido una regla tan fuertemente vinculante y que si ven cualquier elemento que pueda revertir los resultados de la elección del 3 de noviembre, deberían investigarlo. Pero aclaró que esto no es una indicación de que el Departamento de Justicia tenga ya evidencia de casos genuinos en la elección que ganó el demócrata Joe Biden. Después de esta notificación, el jefe del Servicio Responsable de Delitos Electorales que supervisa las investigaciones de fraude anunció su renuncia. En una postura sin precedentes para un presidente estadounidense, Trump sigue sin reconocer el triunfo de su rival. Su equipo ha recurrido a los tribunales con la esperanza de impugnar los resultados y revertirlos en varios estados claves donde Biden ganó por un estrecho margen, como Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona. Decenas de peruanos protestaron el lunes por la noche con marchas y cacerolazos espontáneos en las calles de Lima y desde sus hogaros contra la decisión del Congreso de destituir al presidente Martín Vizcarra. Creemos que esto solo desestabiliza más al país y genera un poco más de miedo en la sociedad. Eso es lo que dice el pueblo. El Congreso destituyó por amplia mayoría a Vizcarra por incapacidad moral al cierre del segundo juicio político en su contra en menos de dos meses. Esto tras denuncias de que había recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. Vizcarra negó cualquier soborno o acto irregular en su gestión. El caso aún está en investigación por la Fiscalía. El empresario Manuel Merino de Lama se convirtió este martes en el nuevo presidente de Perú con el difícil encargo de asegurar la transición democrática en pleno bicentenario de la independencia nacional. Reemplazará a Martín Vizcarra cesado el lunes por el pleno del Congreso bajo la acusación de incapacidad moral. En su primer discurso como mandatario confirmó que habrá elecciones presidenciales el 11 de abril del 2021. Nuestro compromiso es llevar adelante una transición democrática, resaltó. Luego destacó que Perú necesita continuar con la reactivación de la economía y que es importante mejorar la comunicación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Una de la tarde con 24 minutos. Estamos de vuelta en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vemos en este momento las cámaras de tránsito de la Municipalidad de Guatemala ubicadas en carretera El Salvador, específicamente en Portal del Ángel. Fuerte carga vehicular para aquellos automóviles que se dirigen a Fraijanes, San José Pinula y Condado Concepción. Por el contrario, libre el paso para los vehículos que se dirigen hacia la ciudad, específicamente a Vista Hermosa, Zona 15 y Zona 10. Le recomendamos que mantenga siempre sus precauciones y no olvide el uso de su mascarilla. Por segundo año consecutivo, Cámara de Comercio realizará el evento de Cyber Days, que este año serán cuatro días con ofertas en línea en más de 70 empresas. Paula Ozaeta nos amplía la información. Paula. Hola Rocío, ¿cómo estás? El año pasado fue la primera vez que Cámara de Comercio realizó el Cyber Days con el objetivo de que las empresas incrementaran sus ventas en línea. En esa ocasión participaron 50 empresas. La plataforma tuvo más de 170 mil visitantes y se generaron 6 millones 720 mil quetzales en ventas, por lo que este año esperan superar esa cifra. Este año tenemos un promedio de 75 empresas confirmadas de todo tipo, desde categorías, desde electrónicos, viajes, ferretería, restaurantes, carros, incluso, que van a poner ofertas exclusivas los cuatro días del evento. El evento será 16, 17, 18 y 19 en noviembre próximo, el cual podrán entrar al portal todos los consumidores por medio de CyberDays.gt y encontrará un promedio de 400 a 500 ofertas exclusivas. Las empresas participantes no deben ser afiliadas a Cámara de Comercio. Cualquier empresa puede participar. Lo importante es que tengan una plataforma en línea porque la página de CyberDays los va a redirigir ahí. Además, cada empresa elige las formas de pago y la logística de entrega. El 100% de las empresas participantes son 100% formales. Eso quiere decir que han pasado un proceso de revisión, de filtro, donde no solamente cumplen los requisitos administrativos, sino que también la parte de confianza y servicio al cliente. La idea es garantizar que las compras sean efectivas y que sean de confianza para los consumidores. Para esta edición esperan alrededor de 250 mil visitas únicas y entre 30 y 40% más de ganancias que el año pasado. Con esta información, Rocío, yo regreso con ustedes para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Conocemos ahora el contenido que se ha viralizado a través de las distintas plataformas de redes sociales. El arte siempre es bien recibida en Internet, por lo que le presentamos este video que se ha compartido en Twitter y que muestra a un hombre junto a su hijo darle vida a una pared en una calle de China. El artista utiliza de modelo a su hijo sosteniendo una vasija y en los comentarios los usuarios opinan que se ve bastante real, motivando al pintor a que realice otras obras y que las comparta con ellos. En TikTok se ha vuelto famosa la cuenta de una joven que tiene a un loro como mascota, pero es uno de los loros más exóticos que existen y sí, son domésticos. Su cabeza es color amarillo y naranja intenso y en alguno de los videos que la dueña comparte salen a pasear y el loro regresa cuando ella lo llama por su nombre. Es una perfecta compañía, escribe la joven en la descripción de los videos que alcanzan el millón de me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En YouTube y Facebook compartieron este aterrador momento que vivieron dos personas que realizaban kayak y que terminaron dentro de la boca de una ballena mientras el animal se alimentaba en las aguas de una playa en California. La ballena los retuvo unos segundos y dentro de su boca luego lo soltó rápidamente ante la mirada de los demás kayakistas quienes no se atrevían a acercarse. En los comentarios se afirma que los dos atletas sobrevivieron y resultaron ilesos, pero que estaban aterrados por el incidente. Ha llegado el momento de una nueva pausa. Quédese con nosotros al volver más noticias. Estamos de vuelta y conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este lunes otros 769 casos de coronavirus para un total acumulado de 112.129 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de nueve pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 3.832 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 102.140. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.157 y se efectuaron 4.894 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Recordemos que esta actualización corresponde al 9 de noviembre de las 0 a las 23.59 horas. Continuamos con más información. Tres agentes de la Policía Nacional Civil resultaron contagiados con COVID-19 en la subestación de la PNC de Zacapulas, Giché, lo que provocó que fueran enviados a cuarentena. Tres agentes más se niegan a hacerse la prueba, lo que hace que se conviertan en posibles portadores de la enfermedad. Las autoridades de gobernación señalaron que girarán las órdenes para que se realicen la prueba y se enviarán más elementos para cubrir a los contagiados. Mientras tanto, serán los de la subestación de CUNIN quienes cubrirán el municipio. En Zacapulas se registra un repunte significativo de casos de COVID-19, mientras muchos vecinos y autoridades municipales continúan realizando inauguraciones de proyectos y haciendo fiestas comunitarias. En el municipio de Zacapulas contamos con algunos del equipo de Policía Nacional Civil con casos de COVID-19 que gracias a Dios son asintomáticos, la cual ya se tiene coordinado para poder hacer la sanitización para la subestación, como también las personas que están con casos COVID-19 ya están en cuarentena para poder resguardarlos y pues está haciendo la coordinación para poder tener ya nuevo personal para poder cubrir el municipio de Zacapulas, porque no podemos dejar un municipio sin seguridad. Sabemos que la seguridad es lo más importante acá en el departamento de Quiche y también en los municipios que necesitamos atender. A nuestro servicio de Guaterreporta nos continúan compartiendo videos e imágenes de la lamentable tragedia que ocurrió en el país debido a las inundaciones y deslaves provocados por las fuertes lluvias. Tal es el caso de la comunidad Tres Lagunas, en el municipio de Ixcán, Quiche, en donde 32 casas se inundaron, afectando aproximadamente a 95 personas. Según el reporte de los vecinos, el lugar continúa inundado, pero el nivel de agua es menor. Walter Metzer nos reportó de una aglomeración que se dio el sábado 7 de noviembre durante una caminata en San Juan Comalapa, Chimaltenango, como parte de los festejos de 15 años de una joven. Metzer cuestionó esta práctica debido a que no se respeta el distanciamiento social como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19, por lo que hace conciencia a cuidarnos para evitar la propagación del virus. Finalizamos con la increíble fotografía que nos compartió Byron Esquivel desde el aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington, D.C., en donde tuvieron la repentina oportunidad de conocer y tomarse una fotografía con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Agradecemos a nuestro televidente por compartirnos este momento. Wesley Bruggen, una excelente opción. Si padeces de estreñimiento, encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Cambiamos de información. Para muchas personas, 2020 ha sido un año de múltiples cambios o situaciones que provocan estrés, incluida la pandemia por COVID-19, la tensión económica, los disturbios raciales, la división política y los desastres ambientales, como incendios forestales y huracanes. Todas estas situaciones estresantes que ocurren al mismo tiempo pueden afectar su salud mental y física. En la siguiente cápsula de salud le damos algunas recomendaciones para sobrellevar esta situación. Así es, Rocío. En 2020 ha habido grandes cambios sociales que se han producido al mismo tiempo, con múltiples factores estresantes que afectan al país o al mundo. Es posible que no sienta que puede generar o tener un efecto positivo o ejercer ningún control sobre la situación. Esto puede hacer que se sienta más ansioso, desesperado o desamparado. Concéntrese en estar físicamente distante, no socialmente distante. Algunas personas que antes sentían que su salud mental estaba en un buen lugar estaban luchando de nuevas maneras debido a las restricciones. Para las personas que luchan mentalmente durante este tiempo, incluso la idea de hacer planes realmente no ha sido útil. Reflexiones sobre cómo su comportamiento y sus emociones pueden haber cambiado y cómo esto le ha afectado no solo a usted, sino también a otras personas en su vida. Hay muchas cosas que puede hacer para preservar o mejorar su salud mental durante momentos de estrés, que incluyen ejercitarse diariamente. El ejercicio diario produce naturalmente hormonas que alivian el estrés en su cuerpo y mejora su salud mental y su salud en general. Unirse a una clase de ejercicio virtual puede ayudarlo a comprometerse con un horario y brindar interacción social de manera segura. Dormir lo suficiente. Los adultos generalmente necesitan entre 7 y 9 horas de sueño. Una siesta breve de hasta 30 minutos puede ayudarlo a sentirse alerta nuevamente durante el día para que su sueño nocturno cuente más. Practique una buena higiene del sueño, como evitar el uso de computadoras, televisores y teléfonos inteligentes antes de acostarse. Practique ejercicios de relajación. La respiración profunda, la meditación y la relajación muscular progresiva son formas rápidas y fáciles de reducir el estrés. Busque ayuda profesional. Aunque cada persona es diferente en cómo se siente día a día y en cómo maneja los eventos estresantes, hablar con un médico es válido para saber sobre la mejor manera de llevar y reaccionar a estas situaciones y también para buscar atención para dolores y molestias físicas para sentirse mejor. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic, Rocío regreso contigo. Gracias, Pamela. Una de la tarde con 38 minutos. Volvemos con más. El cierre de las escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia de COVID-19 amenazan la formación de millones de niños, especialmente los más pobres, por lo cual es prioritario reabrir los colegios, señala un informe difundido el lunes por UNICEF. UNICEF señaló el lunes en un informe que el cierre de escuelas en América Latina y el Caribe por la pandemia de COVID-19 amenazan la formación de millones de niños, especialmente los más pobres. El organismo instó a reabrir los colegios con protocolos de bioseguridad necesarios para que los niños sigan su ciclo educativo. Según el estudio, un 16% de las escuelas de la región carece de servicios de agua, un 12% no tiene instalaciones para lavarse las manos y poco más de una cuarta parte tiene infraestructura para el lavado de manos, pero sin jabón. El informe indica que la pandemia ha privado al 97% de los estudiantes de la región a continuar su educación habitual, debido al cierre de las escuelas para contener la propagación del virus. UNICEF alertó que la pérdida de clases tiene implicaciones graves para el futuro de los niños y que cada día que pasa se va dando forma a una catástrofe generacional, con profundas consecuencias en la sociedad. Solo Uruguay, Costa Rica, Surinam y Haití tienen las escuelas completamente abiertas, mientras que en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Cuba la apertura es parcial. El cierre prolongado de los colegios, que en algunos países supera los siete meses, impide el regreso a las aulas de 137 millones de niños de la región, aunque más de un tercio acceden a educación a distancia. El informe detalla que tres cuartas partes de los estudiantes de los colegios privados pueden acceder a las clases virtuales, pero solo la mitad de los que asisten a las escuelas públicas pueden hacerlo. Un 21% de los niños y adolescentes de los hogares más pobres no reciben ninguna educación, en comparación con el 14% de los que pertenecen a los hogares más ricos. En América Latina y el Caribe, el COVID-19 ha empujado a millones de familias a la pobreza. Sin ayuda, muchos padres no tendrán más remedio que sacrificar la educación de sus hijos. Es posible que millones de los estudiantes más vulnerables no regresen a las aulas. Y más información internacional, Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo bajo los auspicios de Rusia para poner fin a semanas de combates encarnizados por el control de Nagorno-Karabaj después de una serie de victorias azerbaiyanas en su lucha por recuperar la disputada región. Los azerbaiyanos celebraron el martes una serie de victorias en su lucha para recuperar la disputada región de Nagorno-Karabaj, tras la firma de un acuerdo con Armenia bajo los auspicios de Rusia para poner fin a los combates. Azerbaiyán ha retomado varios de los siete distritos que componían el cordón de seguridad de los separatistas armenios desde los años 90. Yereván deberá entregar otros tres entre el 15 de noviembre y el 1 de diciembre. Estoy muy feliz de que estemos en las calles a las 6 de la mañana. Espero ondear esta bandera en nuestra Shusha y en todo Karabaj. Felicitaciones al pueblo de Azerbaiyán. Espero que este día se convierta en una fiesta. Dios bendiga a los turcos. Turquía, que se posicionó a favor de Bakú, alabó las importantes conquistas de Azerbaiyán en el enclave. Este es un gran éxito para Azerbaiyán, una gran victoria. Se ha recuperado la tierra que había estado ocupada durante 30 años. La euforia en Azerbaiyán contrasta con la ira en Armenia. El martes por la mañana, la policía recuperó el control de la sede del gobierno y del parlamento, que habían sido invadidos por una multitud de manifestantes, acosando de traidor al primer ministro Nicole Pashinyan, quien aseguró que firmar el acuerdo fue una decisión increíblemente dolorosa. El pacto se produjo después de que las fuerzas azerbaiyanas anunciaran el domingo la conquista de Shusha, una ciudad estratégica situada a 15 kilómetros de la capital separatista Stepanakert. El martes, el líder separatista de Nagorno-Karabaj admitió que las fuerzas armenias habían perdido la ciudad. Si la lucha continuara a este ritmo, habríamos perdido todo Nagorno-Karabaj y habríamos tenido muchas más bajas. Para garantizar el respeto al alto del fuego, Rusia desplegaba casi 2.000 militares que debían tomar posición a lo largo de la línea de contacto. La Agencia de la ONU para los Refugiados va a organizar el retorno de las poblaciones desplazadas por el conflicto. La república autoproclamada de Nagorno-Karabaj, territorio poblado casi exclusivamente por armenios desde una guerra en los años 90, sale debilitada pero sobrevive. Su única relación física con Armenia será ahora el corredor de la Chin de 5 kilómetros de ancho que llega a Stepanakert. El regulador sanitario de Brasil anunció el lunes haber suspendido los ensayos clínicos de una vacuna china contra la COVID-19 después de que un voluntario sufriera un incidente grave. La Agencia de Vigilancia Sanitaria no ofreció detalles sobre lo ocurrido, pero señaló que estos incidentes podrían incluir la muerte, efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros acontecimientos clínicamente significativos. El organismo público que supervisa los ensayos de la vacuna en Brasil, el Instituto Butantala, se mostró sorprendido por la decisión e informó estar investigando en detalle lo sucedido. Volvemos una vez más con imágenes del tránsito de la Municipalidad de Guatemala. Nos encontramos en la Avenida Reforma y Sexta Calle de la Zona 10. Bastante fluido el tráfico en ambos sentidos. Usted va a salir de casa y planeaba circular por esta área. puede hacerlo sin ningún problema, pero siempre manejando con precaución. En el centro histórico de la ciudad de Quetzaltenango hay nueve kilómetros de caminos empedrados, los cuales en al menos los últimos 20 años no han recibido el mantenimiento adecuado. El estado del empedrado de la ciudad complica la movilidad de los automovilistas, ya que en algunas calles hay hoyos y falta de homogeneidad. De acuerdo con la oficina del Centro Histórico, el proyecto de restauración de estos caminos no podrá ejecutarse este año y quedará para el 2021. Sí, tenemos el proyecto de los empedrados, que es el que llevamos más atrasados, que es el mantenimiento de empedrados. Recuerda que son nueve kilómetros de empedrados en el centro histórico, son alrededor de 60 tramos. Y bueno, ahí tenemos una asignación de un presupuesto para hacer parcialmente el mantenimiento de algunos tramos. Mire, de manera formal, yo tengo más de 20 años de estar en el centro histórico, no se ha hecho. Han hecho tramos parciales de un metro, dos metros, o por necesidad de que se instalan acometidas de agua o de drenaje, pero ahora el mantenimiento va a ser por tramo de calle. Va a haber que recuperar su conformación. ¿Qué quiere decir esto? Que las cintas, las carrileras, los rellenos estén recuperados. Porque esto puede pasar sobre empedrados que ya no se lee bien su diseño. Entonces, una de las primeras acciones es recuperar el diseño y su conformación. ¿Verdad? Partes faltantes, presencia de grama, hundimientos, en fin, todo lo que nos permita tener una clara lectura del empedrado y por sobre todo, que una circulación cómoda. Son muchos los pilotos que no obedecen las señales de tránsito en Escuintla, lo que ha causado en ocasiones accidentes, dejando en la mayoría de casos personas gravemente heridas o fallecidas. La Policía Municipal de Tránsito se ha dado a la tarea de remarcar aquellas zonas que dan prioridad al peatón. Sin embargo, los pilotos no respetan estas señales, por lo que la Policía Municipal de Tránsito estará multando a quienes incurran en ellas, ya que el objetivo de remarcar las señales es proteger la vida de los escuintlecos, tanto para el que va a pie como en el vehículo. El vecino de Escuintleco analice y que nos apoye. Realmente necesitamos que nos ayuden para respetar estos pasos de cebra y todas las señalizaciones, ya que tenemos un alto índice de hechos de tránsito, más que todo motocicletas, que no respetan el alto del semáforo, accidentes, daños a personas, lesiones. Por lo cual, suplicamos la comprensión para que sea respetado toda esta señalización que tenemos dentro del casco urbano de Escuintla. Igualmente, por no respetar el paso de cebra, es una multa de 200 quetzales, ¿verdad? Basados en la ley y reglamento de tránsito, nosotros aplicamos, no son leyes generadas por nosotros mismos, sino son leyes autorizadas por lo que es el Congreso de la República, siempre lleva su trámite y son aplicables en todo el territorio nacional. Siete minutos para las dos de la tarde. Tenemos más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quédese en sintonía. Gracias por continuar con nosotros. Quiero contarle que la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona evoluciona favorablemente de una cirugía para extraerle un hematoma de la cabeza y se evalúa darle en alta esta semana, informó el lunes su médico personal. Veamos. La salud de Diego Armando Maradona mejora y podría ser dado de alta esta semana. Su médico personal, el cirujano Leopoldo Luque, dijo el lunes que el exfutbolista argentino evoluciona favorablemente luego de una operación para extraerle un hematoma de la cabeza. Bueno, Diego se encuentra en muy buen estado, la verdad que anímicamente con ganas de irse a la casa, con los doctores de la terapia en conjunto, estamos evaluando la posibilidad de una alta clínica, esto va a llevar, vamos a hablar mañana nuevamente con ellos. Maradona, de 60 años, fue hospitalizado el lunes pasado por un cuadro de anemia y deshidratación en La Plata, al sur de Buenos Aires. Una tomografía reveló que tenía un hematoma subdural, por lo que fue trasladado de urgencia a una clínica de Olivos, al norte de la capital argentina, donde fue operado con éxito el martes pasado. Desde entonces ha evolucionado bien, aunque presentó un cuadro de abstinencia, por lo que recibió cuidados intensivos y sedación, misma que empezó a hacerle retirada este lunes. Luque evitó precisar dónde seguirá su recuperación Maradona una vez que se ha dado de alta. Cuando volvemos a la alta, que puede ser mañana o pasado, probablemente discutiremos junto con la familia, que ya estamos todos de acuerdo, con la familia hablamos mucho, la verdad que la comunicación creció increíblemente, y estamos todos de acuerdo, tanto la familia como todo el entorno, en sacarlo a Diego adelante. En los últimos 20 años, Maradona estuvo dos veces al borde de la muerte por dolencias a causa de sus adicciones al alcohol y a las drogas duras, que dice haber superado. Pasamos a otras noticias, porque la cultura y el espectáculo siempre nos ofrecen novedades. Y para conocer lo más destacado, cedemos el espacio a Pablo Juárez, quien nos ofrece los detalles de la próxima exposición virtual de Fundación Pais. Además, una actriz sorprendió al mundo al contener la respiración por más de siete minutos durante el rodaje de su próxima película. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este espacio de cultura y espectáculos. Para mí es un gusto estar con usted nuevamente para presentarle la información, principalmente porque tenemos buenas noticias para los amantes del arte, y es que hoy comienza la primera exposición virtual de Fundación Pais, titulada Horizonte de Eventos. Se trata de una serie de cinco encuentros gratuitos vía Zoom para conocer de cerca la colección Pais, que alberga más de 300 obras, lo que permitirá apreciar el trabajo de reconocidos artistas guatemaltecos y meditar sobre acontecimientos importantes de la historia de Guatemala. La inauguración de la exposición virtual se llevará a cabo este martes 10 de noviembre a las 18 horas, y para conectarse usted debe buscar el enlace de acceso en la página de Facebook de la Fundación. En el evento participan Guillermo Monsanto y Lourdes de la Riva, con la moderación de Adrián Lorenzana de Fundación Pais. Le agradecemos por acompañarnos en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Lo invitamos a permanecer atento a nuestras siguientes emisiones, 6 de la tarde y 9 de la noche con Alberto Toro Bielma y María Luisa Gómez. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre ha sido un gusto informarle. Finalizamos con estas imágenes porque la Eslovenia Alenka Artnik rompe el récord mundial de apnea tras un vertiginoso descenso a 114 metros en Monoaleta. La campeona de 39 años había tenido el récord conjunto anterior desde 2019 y aprovechó una pequeña competencia en Shamshake para mejorar su rendimiento, pasando 3 minutos y 41 segundos bajo el agua. La eslovena, que divide su vida entre su país natal y Francia, ya cuenta con varias marcas globales en su haber, aunque solo lleva 5 años practicando la apnea. ¡Suscríbete al canal!